¡Hola Pepeños! ¿Qué tal? En este vídeo vuelvo a augurar de un feliz año nuevo y que vuestro nuevo año sea lleno de amistad, amor, felicidad y tanta, tanta alegría Mi 2014 fue un año maravilloso, lleno de viajes, amor, amistad y por eso tengo que agradeceros un montón por ser parte de mi vida Entonces, nosotros nos vemos el viernes con otra clase de español Muchas gracias por ver este pequeñito vídeo de felicitaciones por el nuevo año ¡Feliz año nuevo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!